hoy anunciamos al país que en cumplimiento de la medida establecida en 2019 desde el 1 de septiembre se implementará el nuevo esquema de marcación única nacional a través de la cual le simplifica la forma de llamar desde y hacia teléfonos fijos en el país dicha medida además permitirá la modernización de las redes fijas impulsando la transformación y mejorando los servicios de comunicaciones que reciben los colombianos el cambio que consiste en unificar la longitud de los números telefónicos fijos y móviles a 10 dígitos para hacer todo tipo de llamadas se implementará desde el primero de septiembre